Durante este año hemos acompañado varias veces a Antonio Albarrán y su equipo de Yalvet en varias labores veterinarias que han tenido que desempeñar. En estos encuentros, además, Antonio nos hablaba de los cuidados del toro según su edad. Conocimos los añojos y herales y hoy tocaba aprender cómo es el comportamiento del toro de tres años, cómo debe ser el cuidado y el manejo de Lutrero. En el añojo y el heral, su programa de vacunas y cuidados dan paso a Lutrero y su manejo en instalaciones y trabajos con el becerro nos alertaba del cuidado de la cornamenta, algo esencial. Ahora también, aunque se le añadirán más problemas a los que atender. El becerro hay que tener mucho cuidado en los pitones en los momentos que se está haciendo, todas las faenas que vamos a hacer alrededor del becerro hay que tener mucho cuidado porque los botones están todavía sin soldar, el hueso cornual no está soldado. Cuando nosotros llegamos ya a un Lutrero, quiere decir que todo ese problema ya ha soldado, el hueso cornual está funcionando, está todo eso. Entonces, nosotros los toros es fundamental que cuidemos el tema de pitones y el tema de ojos, que sería la gran pérdida en los toros por pitones, por problemas oculares o por cojeras. Pitones, ojos y cojeras, problemas que nos pueden presentar los animales bravos ya de tres años. Lutreros que ya tienen aspecto de toros, ya muestran su seriedad en presencia y comportamiento. Ya están a un paso, si no se lidian con esta edad ennovilladas con picadores, a ser toros adultos lidiados para las corridas. Por eso, el pitón, los cuernos, deben cuidarse y proteger, ya que están a nada de saltar a la plaza. El problema de los pitones lo podemos solucionar de muchas maneras, o sea, entre menos entre el toro a las corrales de manejo, mucho mejor para el Lutrero. Esto es lo único que quiero decir es que el Lutrero se pueden aplicar ya a una serie de programas que no hace falta meter al toro dentro o al Lutrero para que ese animal, o sea, para que ese animal se pueda desparasitar o pueda tener un programa. El sentido de este Lutrero, ya con tres años para cuatro, es más desarrollado. Su trabajo con él es más serio aún. Desde esta edad se intentará no tener tanto contacto cercano con él, es decir, no mover a estos Lutreros por los corrales o instalaciones de curas, donde se podrían lesionar o dañar los pitones. Con esta edad no serán obligatorias algunas medidas sanitarias de las que venían recibiendo. La primera cosa que hay, el Lutrero ya, según normativa europea, en esto ya no hay que sanearlo, o sea, no hay que hacer el programa obligatorio, la tuberculonización, eso ya no se hace en el Lutrero. La desparasitación vamos a intentar hacerla en pienso y nos ahorramos el tener que meter el animal dentro. Y si es una zona en la que tenemos algunos problemas sanitarios importantes, como ya el número de animales es muy reducido, esa vacunación se puede aplicar bien con cervatana, bien con rifle o bien con jeringa de garrocha, con lo cual no hay que pasarlos por los cepos. En el cuidado de Lutrero, ya pensando en su presentación en la plaza, la imagen que deben dar es del toro hecho, de una presencia perfecta en su morfología y los pitones, la presencia de cara, es vital. De ahí que se cuidan al máximo y aquí aparecen las polémicas fundas. Unas fundas que aparecieron en la ganadería hace unos años y que en muchos casos son necesarias. Antonio nos habla de ellas. Yo soy partidario de las fundas, muy partidario de las fundas, pero las fundas terapéuticas que le llamo yo. Las fundas terapéuticas para mí son las fundas que se le ponen a los toros en los que el mayoral o el ganadero están muy pendientes de él y empiezan a ver que el animal mete la cabeza en el suelo. Ese animal que está rascándose en el suelo es el que va a perder mucha sustancia córnea. Fundas terapéuticas, que en este caso se pueden colocar a los toros. Y es que nada es porque sí, ese deterioro de pitones, al escarbar con ellos en la arena, es por algo. Esos agujeros que hacen los toros en el campo y tú vas a cualquier finca y ves muchos agujeros en el suelo, sí le corresponde siempre a un problema digestivo, siempre. Es una acidosis ruminal. Y esa acidosis ruminal es la que produce un prurito cutáneo, o sea, un tema de picor en el pitón y por eso el pitón lo mete en el suelo, pero porque le pica, no porque tenga... Entonces esa sería para mí una funda terapéutica. En estas situaciones se colocarían estas fundas que denomina terapéuticas. Después hay situaciones donde también se pide la colocación de las fundas en los cuernos. Para ello es necesario el máximo cuidado y unas instalaciones correctas para un manejo sin complicaciones ni peligros para el toro. Y después hay otro tipo de funda que ponemos otros para intentar que las camadas valgan todos los toros. Entonces esas hay que tener unas instalaciones muy, muy, muy buenas, teniendo en cuenta que un toro que se enfunde como mínimo tiene que entrar tres veces al cajón, como mínimo. Tiene que entrar una para ponérsela, otra para quitársela y otra como mínimo para embarcarlo. Son tres veces que va a tener que pasar por las instalaciones. Lo normal es que pase cuatro o cinco porque esas fundas se caen y las instalaciones o son muy buenas o es complicado meterlos allí en aquello. Las fundas, una decisión del ganadero que ven la necesidad sí o sí de colocarlas. Y de ahí que muchas sean por las peleas. Ahora la cornada desaparece, pero no la lesión. De ahí las cojeras o problemas musculares. Hay toros que la necesitan por sí y hay toros que se las ponemos nosotros para evitar peleas o para evitar eso. Yo hoy por hoy, en la empresa nuestra ahora mismo, curamos muchos más toros que tienen cornadas sin penetración del pitón, pero tenemos muchísimos más problemas de seromas, de hematomas, de hernias o de cornadas ciegas que le llamamos. Y muchos más problemas sobre todo de articulaciones, que le parten patas, le parten la otra, porque le pega más fuerte, lo tira al suelo, porque antes lo pinchaba y el toro al pincharlo pegaba la huida más fuerte, ahora cuando le da el topetazo. Ahora, los juegos de peleas que se veían en el heral cambian a verdaderas luchas, violentas y con resultados a veces fatales en los sutreros. Ya estas confrontaciones no son un juego. No es un juego. Si volvemos otra vez a otras conversaciones que hemos tenido otras veces, los toros se llevan muy poco tiempo en nacimiento y los toros son territoriales y sedentarios. Cuando un animal se lleva tan poco tiempo y está en una fase de recuperación de peso, de fuerza, de todo eso, siempre tiene que haber en todas las manadas estas, tiene que haber un líder. Y ahí donde está el líder aparecen las peleas para arrebatarle el territorio y el liderazgo. A nivel ganadero hay que ver, antes había una costumbre que era cada corrida en uno encercado, entonces teníamos siete encercados y teníamos siete líderes. Y con lo cual se pegaban unas palizas de miedo. Yo ahora voy a muchas fincas en las que estáis 100 toros y hay un solo líder para los 100 toros. Si tuviéramos 16 cercados, había 16 líderes y 16 peleas. Entonces, yo ahora mismo en las fincas estas grandes hay muchas menos cornadas que en los sitios que estamos haciendo los cercados más pequeños. Es igual que en el traslado de animales de un cercado con sus hermanos conocidos a un cercado con nuevos compañeros. Si un toro lo apartamos hoy con una corrida, en cuanto lo saquemos de esa corrida para llevarlo a otra, paliza seguro, ¿sabes? Le pegan. Y con el cuidado de pitones, el cuidado de lesiones musculares o cojeras, el otro gran problema es el de los ojos, fundamental para no perder animales que se puedan lidiar. De ahí, que sean muchas las situaciones que nos encontramos donde se pueden apreciar esos problemas oculares. La más importante es la de ojo. La de ojo, en la época de verano tenemos un problema importantísimo que son las pergañas, las zorugas, como le llaman en cada sitio, los piscos, en otro sitio le llaman la saeta, cuando se le mete en el ojo, le produce una queratitis traumática y ese toro se queda al ojo blanco y os se cura en las primeras 24 horas o la queratitis, entre más tarde se coja, más grande es y más difícil es después quitarla. Hay queratitis que son víricas, las hay bacterianas, las hay parasitarias, las hay de cuatro o cinco tipos y las peores son las traumáticas, en esos cuatro tipos de queratitis. Entonces, o el vaquero está muy pendiente y en cuanto aparece un toro con una nube, si es traumática, aparecerá uno. Si es vírica o bacteriana, de un día a otro te aparecen catorce. Entonces, eso nos da a nosotros, cuando me dice un... me llamo un mayoral y me dice, Antonio, han aparecido cuatro toros con los ojos malos. No me voy a ir ya que sea traumática, es muy difícil. Entonces hay que diagnosticar eso, si es vírica, si es bacteriana. Nos encontramos en un momento donde nos aparece con frecuencia esa queratitis parasitaria. Ahora estamos cogiendo muchas, muchas, muchas parasitarias, que sale una telacia en el ojo, un gusanito en el ojo, que produce una queratitis igual que puede producir un traumatismo. O eso lo curas en las primeras 48 horas o una queratitis una vez que se instaura y después tienes otro problema de ojo cuando se pegan, que son los problemas que hay hemorragias en el ojo, los hipemas, una serie de problemas que se te pueden ir muchísimos toros por eso. Con todos estos cuidados, los utreros, a un paso de ser cuatreños, van a poder ser lidiados o guardados un año más para poder salir a la plaza. Son los animales que la selección del ganadero decidió que llegarían, con esa edad, a los festejos. El toro ya está preparado. Nosotros hemos hecho, cuando en la época de herala hay que hacer una selección, y esa selección ya nos va a desembocar a los utreros. El que está de utreros ya, por así decirte, va a ir a primera división, ¿sabes? Ahí para atrás hemos quedado lo que sería la segunda división dentro de mi camada, que no es que quiera decir que este es más malo, sino que este toro tiene un pitón para abajo, tiene una cosa de esta y no puede ir a una plaza de primera o de segunda categoría. Y ese toro además hay que tenerlo ya gordo y hay que tenerlo preparado. Lo que no te vale es que a un toro en los últimos, o a un utrero o a un cuatreño, queramos en los últimos tres meses meterle 100 kilos, porque entonces no puede con el pellejo. La suerte ya está echada. Los toros son reseñados y en breve saltarán al ruedo para demostrar su valía. Quedan los cuidados necesarios durante los meses que estarán en la dehesa a la espera del embarque a la plaza. La fiesta sigue su curso, gracias a un trabajo importante que a veces se desconoce. El trabajo del Campo Bravo.